¿Qué es el espacio para las personas que lo requieren? ¿Qué es el espacio para las personas que lo requieren? ¿Está prohibido estacionarse en el rayado en las esquinas para el cruce peatonal? ¿Está prohibido estacionarse a menos de 10 metros de las esquinas porque estorba la visibilidad en un cruce de dos calles, dos avenidas? ¡Gracias!